Música 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 Cuando yo ya te soñaba Cuando yo ya te soñaba Todavía tú no nacías Todavía tú no nacías Cuando yo ya te soñaba Iba pasando los días Mi corazón preguntaba Mi corazón preguntaba ¿Y dónde te encontrarías? Música 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 Con mucho gusto tocamos La felicidad se nota La felicidad se nota Con mucho gusto tocamos Con mucho gusto tocamos La felicidad se nota La felicidad se nota Con mucho gusto tocamos Y con mucho gusto tocamos Y con mucho gusto tocamos Música 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 Música